Para la Administración Municipal es de gran importancia capacitar a los tunjanos en seguridad vial, en apropiarlos para que usen las señales de tránsito. Por tal motivo, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Tunjan Equipo 2016-2019, se viene trabajando en varias estrategias enfocadas en generar conciencia. Y es justamente el alcalde Pablo Emilio Cepeda quien nos da a conocer su estilo de liderazgo. A ver, yo creo que es un estilo de gerencia muy democrático, participativo, incluyente, que escucha mucho a la gente, que escucha a sus asesores, que se apoya en cifras y precisamente esas cifras de índices de accidentalidad en la ciudad, de morbilidad y mortalidad producto de accidentes de tránsito, fue lo que nos motivó incluir en el Plan de Desarrollo el tema de la seguridad vial como una opción también para mejorar la calidad de vida de los tunjanos.